Estas son algunas de las noticias que usted le da este sábado en su periódico Crónica. Tenemos un trabajo especial, un trabajo para leer este sábado y es acerca del cine, pero no de películas, es acerca de los recortes que va a sufrir de una manera severa el subsidio a la cinematografía mexicana debido a las políticas presupuestales del gobierno. Hay entidades como la Academia Mexicana de Cine, cuya baja el presupuesto es de 77% en los estudios Churubusco del 41 y así nos vamos. También tenemos reacciones, por supuesto, de gente de la comunidad cinematográfica respecto a este asunto que pone el cine mexicano en una nueva situación. Y ahora otros editores. Usted también podrá enterarse que los analistas del sector privado redujeron una vez más su pronóstico de crecimiento para el próximo año debido a los efectos de la volatilidad económica mundial, la incertidumbre que prevalece por las políticas que implementará el presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, y la inseguridad pública. Es así que los analistas redujeron su pronóstico de crecimiento de México para el próximo año al pasar de 1.80 a 1.70% y estimaron una inflación superior al 4%, además de un dólar más caro de 20.92 pesos por unidad. En la sección Ciudad llevamos una nota de Damián Alcázar, el actor e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien dio fuertes declaraciones y justificó su ausencia en las numerosas sesiones del constituyente. Dice que es un ciudadano libre y que por eso puede hacer lo que se le dé la gana. Por primera vez se realizará un reality show que es lo más cercano a los Juegos del Hambre y se realizará en Rusia, en donde los concursantes podrán violar, matar todo con tal de sobrevivir durante nueve meses en Siberia. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.